El problema del agua no es un problema menor en la provincia de Córdoba, tampoco es un problema nuevo, pero bueno, en estos días se ha conocido como una comunidad estaba sufriendo directamente este problema, al menos una comunidad que tenemos aquí cercana, como lo es al Cipuede, donde hemos recibido nosotros la queja de sus vecinos, la preocupación de sus funcionarios, y nos pareció oportuno invitar a Sergio Cornejo, que es el Intendente de Salcipuedes, para que nos explique cuál es la problemática, qué es lo que está sucediendo en esa ciudad que se puede replicar en otras. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, chicos? Buen día. Bueno, ¿por qué es tan grave la situación del agua en Salcipuedes? Bueno, tiene varias causas este tema. Fundamentalmente se ha dado por el apremio en estos últimos años del aumento poblacional que se dio, sumado a las pocas inversiones que se hicieron en tiempo y forma para que un tema tan estructural y coyuntural pueda ir haciendo respaldo a las necesidades que tenía la gente. Sumado a que, bueno, nosotros en estos tres años hemos intentado sacar adelante un municipio que también tenía enormes debilidades económicas, financieras y estructurales que se fueron agudizando en estos últimos tiempos y que además se hicieron más complejas con estas últimas sequías, profundas el año pasado y este año, bueno, que va realmente en un índice bastante preocupante. Ahora, ¿de dónde normalmente se extrae el agua o cómo reciben ustedes y cómo se distribuye el agua potable ahí en Salcipuedes? Nosotros estamos reflotando un viejo sistema que incluso en muchos aspectos ya no da más, de la extracción de 13 pozos. Sobre 13 pozos se trae el agua y se distribuye en los distintos sectores de la comunidad. Ha habido algunos intentos de proyectos, grandes todavía no. Ha habido un intento hace dos años de una obra que todavía no se ha podido inaugurar, que ha tenido grandes problemas, que se toma desde el nacimiento del río y va por sierras hasta el sector de Cerro del Sol, un barrio que cuando comenzamos la gestión inclusive había cortes de ruta y demás, y estamos esperando un proyecto que se avanzó recién en este último año pasado sobre un nuevo perforado en un sector donde podría haber un poco de caudal, pero son paliativos a corto plazo. Es decir, ¿ustedes toman agua de pozos o del río, o de las dos? Justamente, muchos de esos pozos están dentro del recorrido del río. Al estar seco el río empieza todo este problema. Entonces dependemos de o tomas subalvias o de algunos sectores que pueden producir, pero hoy el nivel de los pozos está produciendo un promedio de un 30%. ¿Y cuáles serían las obras que hace falta realizar? Las obras son obras importantes, de mucha inversión, de definir ya si se va a tomar del nacimiento del río, que hoy es una idea que ya los técnicos la están sacando de lado, y ver si se va a tomar hacia el bajo del sector, en el sector de llanura. Esto implicaría una obra de mucha infraestructura, implicaría mucha inversión porque hay que traer el agua en sentido contrario a la gravedad, requiere muchos millones. Entonces, bueno, nuestro municipio tampoco está en condición de... ¿Las obras serían responsabilidad de la provincia o debieran ser encaradas por el municipio? Yo creo que esto es un tema estructural, tiene que estar en la agenda de políticas públicas de la provincia, de la nación, y por supuesto de los entes municipales que estamos viviendo en esta instancia, para consolidar una temática como esta, que no afecta solamente a Salcipue, sino a la región, y de ahí medir una política de Estado progresiva a 20 años, para decir, bueno, a ver, a 20 años, con este crecimiento poblacional, ¿qué obras se necesitan y qué pasos hay que dar para lograrlo? Ahora, Villa Silvina lo quiere demandar a usted personalmente. Sí, son temas muy particulares estos, porque, bueno, Villa Silvina es una de las pocas veces donde ha sufrido la crisis. Villa Silvina es un barrio. Es un barrio de Salcipue, inclusive es donde se concentran características urbanas de desarrollo en edificación de casas importantes, todas con piletas, por supuesto, y tienen lecturas particulares. Nosotros, hasta la gente que hizo la denuncia, eran 10 familias que estaban localizadas con la situación, se hizo una pequeña obra para generar desvíos de aguas para 5 familias, se está trabajando sobre otras 5, después nos encontramos con otras familias que tampoco querían recibir agua por el sistema de cisterna, que es lo único que tenemos, o sea, se negaban también esa instancia. En la crisis también aparecen muchas miserias humanas, ¿no? Sumado a que por ahí puede haber algunas tendencias, porque estamos en un año electoral, a generar disturbios también. Yo creo que es un año donde, por supuesto, está la mala necesidad de la gente de decir, bueno, che, me está faltando agua. Esto es algo que nadie lo va a dejar de reconocer. Pero también son tiempos de crisis que si no nos ponemos de acuerdo, consensuamos y vemos cómo salimos adelante, la situación se pone peor. Sobre todo, quienes presentan la denuncia son los nuevos dirigentes del centro vecinal del sector. Entonces, con más razón, si no coordinamos las necesidades que se tienen inmediatamente, entramos en una problemática que creo se hace peor. Yo escuché, no sé si es de Salcipue o de alguna de las otras localidades, porque no es la única que tiene estos problemas de agua. Nosotros aquí cronicábamos otro día Villayardino, que también tiene casi la mitad de la ciudad sin agua. No sé cuál vecino de allí escuché y dice, no, ojalá que no llueva, así el problema se agudiza y esto obliga a que hagan la sobra. Es decir, una cosa como pedir que seguir mal para ver si a alguien le da la solución. Bueno, nosotros tuvimos la triste experiencia el año pasado que llegamos a tener la tres cuarta parte de la población sin agua. Sin agua. Hoy estamos hasta un 50% con riesgo de recibir agua en tiempo y forma, que no es lo mismo. El año pasado sí tuvimos una situación crítica, con mucha violencia, lamentablemente, porque la gente, lógicamente, se pone en una situación de crisis. Yo entiendo que aquí hay que tomar la decisión política. Nosotros no podemos realmente enfrentar la obra, nosotros ya lo hubiéramos hecho. También hemos sufrido, que hemos hecho numerosas gestiones, que están todas las evidencias para hacerlo, pero nos encontramos esto de que, bueno, hemos tenido que superar muchos cambios de funcionarios en el área de recursos hídricos. Recién este último año, el ingeniero Salamone aceleró todos los procesos de proyectos que teníamos nosotros, pero bueno, a corto plazo se van a dar y los resultados van a ser por lo menos paliativos, pero no hay una decisión hasta el momento tomada de decir, bueno, la solución de Salcipuelo de la región es esta, bueno, vamos a hacer el plan para que esto se vaya realizando. Ahí hubo un anuncio, no sé si seguirá o está en obras, de la construcción de una inversión importante por ahí en la zona, creo que era de Bugliotti. Sí, así es. Es de Bugliotti, no sé si está en obras. Y de dónde, por ejemplo, frente a este inconveniente del agua, de dónde ellos pensaban extraer el agua. Bueno, nosotros como municipalidad hemos dado aprobación a lo que se da como factibilidad de localización de la obra para que comience, pero no le hemos dado factibilidad del servicio de agua, no estamos en condiciones de hacerlo. Es la provincia quien ha dado toda la factibilidad y ha dado todos los resultados para que se pudiera dar este tipo de emprendimiento. ¿Pero está en obras eso? No, 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 digamos, se han hecho toda la documentación, los papeles están en regla, han empezado a decir la construcción de un galpón para copiar material, pero la obra no ha empezado. Se supone que tiene aprobado ciertas perforaciones que supuestamente le alcanzarían para ese emprendimiento. Nosotros como prestador de servicio actual no le hemos dado la factibilidad. Y ustedes, yo pensaba en la relación de la siguiente manera, pues yo escuché que el emprendimiento iba a ser de perforaciones, no sé si a 120 metros, 200 metros. ¿El municipio no podría hacer perforaciones o no se dan las condiciones geológicas? Bueno, Sancifués tiene su particularidad porque está dentro de lo que se conoce en tramos de mucha roca, entonces lo que se está pensando ahora ya es ir a buscar la llanura, por eso las perforaciones en llanura son más profundas que en los sectores de roca que tenemos. El no haber habido, por supuesto, inversiones que vayan acompañando el crecimiento poblacional en todo este tiempo, el impacto es mayor, porque también acá se presenta una dicotomía entre una población que quiere crecer y desarrollarse, porque la microeconomía, el desarrollo es muy limitado, la situación también se presenta que la gente quiere un crecimiento, quiere emprendimiento, pero por otro lado encontramos que no hay infraestructura para recibirla. Ha generado un importante impacto la nueva autovía, la conexión con el camino del cuadrado y esto generó también toda una movida de impacto para lo cual no estamos preparados en algunos servicios básicos como esto para poder afrontarlo. De hecho, uno de los proyectos básicos que se hablaba como la solución a hacer si puedes, que es tomar de la naciente del río en el camino del cuadrado, en lo que se llama la estancita, ya había que descartarlo porque ese impacto va a generar que no se pueda tomar en pocos años agua suficiente, inclusive por riesgos de contaminación. Entonces, ya se está pensando ir hacia el bajo y desde la llanura, con todo este esfuerzo, traer agua en sentido contrario. Esto sí hay ciertas factividades, pero a ver, esto requiere tiempo de decisión política y hacerlo. Hoy yo también me encuentro en una situación triste ser el único, a ver, localidad de Sierra Chica que tiene que ver estos anuncios. Yo también brego por la necesidad que tienen los emprendedores turísticos. Pero bueno, hasta el año pasado éramos varios que estamos en el Comité de Emergencia de Disco Regional y hoy quedó Salsipuedes porque, bueno, la obra de la calera ha dado ciertos beneficios a las localidades del Corredor. Usted ha dicho que, no sé si fue un exabrupto, no sé cómo calificarlo, respetuosamente he dicho, que desearía que no estuviese nadie agua en Salsipuedes. No, jamás he dicho eso. ¿No dijo eso? Jamás he dicho eso. No, de mi boca por lo menos jamás. Bueno, eso es lo que había trascendido. No, no, no. Por supuesto que en estos tiempos, bueno, trascienden o agreguen muchos juicios y comentarios. Yo, de mi boca, lo único que he dicho es que hemos hecho todo lo posible en tres años por intentar hacer obras que no se han hecho en 20, pero no supera y me encantaría tener los recursos económicos para enfrentar las obras. Pero yo en tres años he pasado el gobierno de la provincia y el gobierno de la Nación. La Nación que te pasa a otra dependencia. Después volvíamos a la provincia. Después llegamos a la Nación y el subsecretario de Recursos Hidrícolas de la Nación, el ingeniero López, decía, bueno, pero si la provincia no toma una decisión política, que sea un proyecto sustentable y regional, nosotros no podemos hacer parches por localidad. Ustedes tienen que generar un proyecto sustentable, porque encima hay fondos para ejecutar, pero si no hay un proyecto, eso no pasa. Y de ahí volvemos a la provincia y hemos rebotado proyectos funcionarios. ¿Y en la misma zona, las otras localidades que le siguen para arriba, digamos, tienen también el mismo inconveniente? Desde San Cipo hacia el norte, sí, sobre todo la Municipalidad de La Granja, que también comprende varias localidades. Ellos, bueno, han tenido un respaldo de obras. Si bien está viviendo crisis, por supuesto, el río está ciego como el nuestro. Estuve con el Intendente hace poco, cuando nos reuníamos por el tema del gas, que es una obra que se viene, y me decía, mira, la estoy pedaleando, pero bueno, ahora me vi una obra donde voy a tener un perforado que soluciona el problema, me lo dijo el Intendente, que por supuesto es obra de vivir en la provincia. Nosotros, después de tres años, hemos logrado ahora que Salamone nos avance un par de obras y estamos viendo si ahora nos aprueban un proyecto que es una perforación en el sector de Plasman, que es uno de los lugares donde tenemos un caudal importante, pero es un paliativo. Y esto lo vamos a hacer, pero el resultado... Pero mientras tanto, en el verano, la situación... Es crítica. ¿Y a cuánta gente afecta? ¿Cuánta gente está sin agua? Hoy por hoy, el 50% de la población, el rendimiento de los 13 pozos es del 30%. Nosotros tenemos más de 100 familias que, aunque tengamos agua en el año, hay que llevarle agua en camiones cisternas, porque se han asentado lugares donde no tienen factibilidad por estar fuera de la red. Y con esta crisis tenemos más de 100 familias que, por estar en sectores altos o en sectores donde no tienen presión de agua, también hay que llevarle camiones cisternas y, bueno, abastecer en sus casas. Es decir, que lo único que le queda por ahora es que llueva. Solamente. Solamente, y el gran esfuerzo que se está haciendo, que yo agradezco a varias comunidades, a varios bomberos, a las cooperativas de los servicios, que nos están ayudando con camiones para traer agua, porque se están trayendo agua del dique, esto también quiero aclararlo, para abastecer. De hecho, en esto también la provincia ha puesto camiones, es decir, no es que tampoco está todo mal. En esta crisis sí se está teniendo un trabajo mancomunado para ver cómo lo sacamos adelante. Bueno, muchas gracias, Intendente. Ojalá que puedan solucionar el problema. Bueno, queríamos conocer un poquito, porque la verdad que uno por allí de lejos no está al tanto de lo que sucede y estamos hablando del agua, ¿no? Estamos hablando de una tontera. Estamos hablando del agua, un elemento esencial que obviamente debe ser garantizado por el Estado. Bueno, está garantizado. En la Constitución está escrito, está claro. Pero bueno, después los gobiernos no lo terminan garantizando. Gracias.